Queridos Politécnicos, es un orgullo darles una afectuosa bienvenida a la mejor universidad pública del país, la SPOL, en donde a partir de hoy comienzan esta nueva etapa de sus vidas. Es cierto que es una vida universitaria de sacrificio y esfuerzo, pero también de inspiración y de crecimiento. Aquí encontrarán una educación de calidad internacional, de conocimiento valioso y de descubrimiento de nuevas actitudes y fortalezas, de mentores, amigos y grandes anécdotas. Los rankings internacionales nos ubican como la mejor institución pública de educación superior del Ecuador. Esto se logra por un gran trabajo y esfuerzo de toda una comunidad de la cual hoy ustedes forman parte. Muchos de ustedes estudiarán en una de nuestras 13 carreras acreditadas por APET y seguimos trabajando para que la acreditación internacional llegue a todas nuestras carreras. Más allá de las clases y laboratorios, podrán vivir muchas experiencias. Tenemos más de 35 clubes y capítulos estudiantiles donde podrán dar rienda suelta a sus curiosidades y a generar lo que ustedes deseen junto a sus compañeros. Tenemos programas de idioma, artísticos, culturales y deportivos para que aprovechen nuestras canchas, coliseos, lagos, auditorios, nuestro teatro. En fin, toda una infraestructura de servicio para ustedes. También cuentan con los servicios de Bienestar Politécnico. Y recuerden que les brindarán todo el apoyo que necesitan, pues en SPOL velamos por su salud y su crecimiento personal. Toda la experiencia SPOL tiene como objetivo prepararlos y acercarlos a su futuro ambiente laboral. Aprovechenla y empiecen a generar valor desde su primer semestre. Este año, al igual que el anterior, presenta una situación difícil que no nos permite darle la bienvenida presencial, sino virtual, así como en principio serán sus clases. No se desanimen, porque anhelamos que pronto podamos volver a la presencialidad y que disfruten de nuestro maravilloso campus. Siéntanse orgullosos. Su ingreso a la SPOL es ya una realidad y resultado de un gran esfuerzo. Asegúrense de disfrutar el camino con pasión y entusiasmo. Y aprovechen cada momento, porque desde sus primeros años de estudio, los incentivaremos a proponer soluciones innovadoras a problemas reales de nuestra sociedad. A partir de hoy, son embajadores de la mejor universidad pública del Ecuador. Tienen el ADN SPOL y su destino es ser grandes. Bienvenidos a la gran familia SPOL. Estimados estudiantes, hoy SPOL abre sus puertas a un grupo de jóvenes que creen en la transformación. Lo sabemos al comprobar que en medio de una situación atípica deciden no quedarse como espectadores. Más bien, toman acción y se animan a empezar el camino del aprendizaje. Evidencian sus ganas de aprender con el entusiasmo característico de conquistar nuevos retos. Esto, sin lugar a dudas, nos anima a continuar con nuestra misión de servir con conocimiento a la sociedad y se muestra como un alentador escenario que nos invita a confiar en que juntos podremos lograr un cambio. Inician la carrera dando su primer paso hoy, un paso firme que dejará una huella en el camino que están emprendiendo. En este camino no estarán solos, tendrán el acompañamiento de sus profesores, coordinadores de carrera, subdecanos, decanos y todos los que formamos la comunidad politécnica para que juntos continuemos en el camino del aprendizaje. Tomen su mochila cargada de esa esperanza que hoy los mueve a iniciar y llénenla de elementos que serán útiles desde hoy en adelante. De casa, empaquen los valores enseñados por sus padres. No olviden la lista de principios y los buenos consejos recibidos. Sin duda, estos elementos los acompañarán siempre. Desde hoy, recuerden que ser politécnico es sinónimo de orgullo, es avanzar con compromiso, innovando y dando soluciones donde otros ven dificultades. Ser politécnico es poseer valores inherentes como la dedicación, apertura, trabajo en equipo y ejercer cualquier actividad demostrando siempre su ADN SPOL. Íntegro y empático, valores tan necesarios en el contexto social actual. Mientras hay vida, hay esperanza. Que nuestro objetivo de vida sea inspirar un cambio positivo, siempre. Su preparación académica inicia hoy y lo que hagan tendrán un impacto en su caminar diario que dejará huellas para toda la vida. Bienvenidos estudiantes, juntos construimos la SPOL del futuro. Queridos estudiantes, como directora de Bienestar Politécnico, es un placer saludarlos. Queremos darle la más cordial bienvenida ya que están por comenzar una de las etapas más importantes de su vida académica, en la mejor institución de educación superior de nuestro país. Nos hemos esforzado mucho para que en ella encuentres todos los elementos que harán enriquecer tu vida profesional. Sabemos que aspiraron para ingresar y comenzar sus estudios en una modalidad distinta. Sin embargo, esperamos que muy pronto las condiciones sanitarias lo permitan y puedan vivir su vida politécnica con plenitud. Nuestras instalaciones, así como nuestras autoridades, profesores, servidores y en general toda la comunidad politécnica de la cual ustedes ya son parte, anhelamos su presencia en los pasillos, salones, laboratorios, auditorios, canchas deportivas y en un sinfín de escenarios que podrán disfrutar dentro de la SPOL. Nuestra responsabilidad como Unidad de Bienestar Politécnico es acompañarlos a vivir la mejor experiencia estudiantil posible. Para ello contamos con muchos beneficios que nos permiten cuidar de su salud, bienestar, entre ellos atención médica y de enfermería, atención psicológica, trabajo social, fisioterapia, arte y cultura, clubes estudiantiles, entre otros. El día de hoy se vuelven parte de la familia SPOL, un lugar diseñado con y para ustedes. Siéntense parte no sólo de este maravilloso campus, sino de la historia, excelencia y calidad académica que nos caracteriza como verdaderos politécnicos. Bienvenidos a este nuevo término académico, hagan de él una aventura fascinante. Apreciados estudiantes, soy Dalton Oboa, decano de grado. Me alegra mucho darle la más cordial de las bienvenidas a nuestra familia politécnica. Entrar a la universidad, estudiar y formarse significa la posibilidad de plantearse un proyecto de vida profesional en el cual la SPOL te acompañará a lo largo de estos años de estudio y también de los retos de posgrados que te proyectes. Queridos novatos, comprometanse con sus clases, valoren las enseñanzas y aprendan de cada docente que se cruce en su formación. Así también disfruten de nuestro campus politécnico, en donde pronto nos podremos encontrar, y de todos los recursos e iniciativas estudiantiles que les ofrece nuestra institución. Recuerden que, como estudiantes de una institución de educación superior pública, tienen el derecho de una formación de calidad, pero también el deber de aprovechar sus estudios y convertirse en profesionales que retribuyan a la sociedad. El país confía en ustedes. Éxitos en su etapa universitaria y lleven con orgullo ese ADN SPOL que se está forjando en cada uno de ustedes. Parte de ser politécnico es aceptar todo tipo de desafíos, porque nuestro objetivo más grande es conectar Ecuador con el mundo científico. Ustedes se convertirán en profesionales íntegros que a través de la investigación, la ciencia y la comunicación innovarán desde distintas áreas del conocimiento. Conoce tu facultad y todas las posibilidades de aprendizaje, actividades y beneficios que tienen para ti. Hey chicos, ¿cómo están? Soy Marcelo Báez, decano de FATCOM. Antes que nada, quiero felicitarles por haber concluido con éxito una etapa tan importante como es la secundaria. Vaya que lo hicieron bien, sobre todo porque fue en plena pandemia. Eso merece reconocimientos y para bienes. Ahora sí, bienvenidos sean los futuros cineastas, videoastas, diseñadores, ilustradores, los futuros productores audiovisuales. Juntos haremos locuras creativas, haremos arte en plena resiliencia. Sean ustedes bienvenidos oficialmente a FATCOM. Mis felicitaciones por este logro tan importante. El ser parte de SPOL es un orgullo que lo llevaremos siempre en nuestras vidas. FATCOM pone a su disposición un espacio académico que les ayudará a potenciar su creatividad en el campo de las artes, el diseño y la comunicación audiovisual. Hola a todos, soy Guillermo Vaquerizo, decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, más conocida como la FCNM dentro de la SPOL. Para quienes hacemos nuestra facultad, es un motivo de gran satisfacción saber que serán parte de la familia politécnica. Y dado que esto nos enorgullece a todos, en nombre de quienes somos las autoridades y los profesores, les damos la más cordial de las bienvenidas. Tenemos, junto a la subdecana, un equipo de coordinadores para cada una de las carreras, a quienes podrán exponer sus dudas, sus temores y sus inquietudes, con quienes podrán tener un canal directo de comunicación para dar respuesta a cualquier problemática que se presente. Queridos estudiantes, quiero darles la más cordial de las bienvenidas a la SPOL y en particular a nuestra facultad. Me gustaría también felicitarlos por haber tomado la decisión más importante de sus vidas al haber elegido una de nuestras carreras. Y digo esto porque tendrán la oportunidad de convertirse en otras personas, en la persona que querían ser, si se toman en serio los años que van a estudiar aquí. No solo van a poder tener una profesión y un empleo o dedicarse a una actividad económica independiente, sino algo más importante. Podrán hacerse de una visión del mundo y de la vida mucho más amplia. Entrar a la universidad, estudiar y formarse significa la posibilidad de llegar a ser una persona libre, con criterio independiente, con juicio sobre las cosas y sobre ustedes mismos. Estimados nuevos estudiantes, como decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, es un placer darles la más calurosa bienvenida al SPOL. Primero, los quiero felicitar por haber aprobado el ingreso. Por los próximos cuatro o cinco años, esta será su nueva casa y para siempre serán politécnicos. Aquí encontrarán amistades que durarán toda su vida, conocerán profesores que los ayudarán y guiarán a ser parte de una comunidad con todo lo que eso significa. Trabajarán en equipo, con ética, aprenderán a ser empáticos y comprender que las diferencias nos enriquecen como comunidad. Bienvenidos, queridos novatos, a esta maravillosa etapa que van a empezar. Esta será la mejor etapa de su vida. A partir de hoy, empezarán un largo camino que los convertirá en profesionales capaces de cumplir todos sus sueños, creando oportunidades que les va a permitir hacer parte de esta sociedad próspera y justa. Bienvenidos nuevamente a la mejor universidad del país. Estimados novatos, estamos aquí en los jardines de su facultad, la facultad de Ciencias de la Vida, para darles la bienvenida a esta nueva etapa de sus vidas, en las que nosotras y sus docentes los acompañaremos por cuatro años de formación profesional. Si bien este comienzo es virtual, dadas las condiciones actuales de la pandemia, les quiero anticipar que los próximos semestres están llenos de nuevos conocimientos, descubrimientos, proyectos en los laboratorios y el campo, en nuestro bosque y el lago, y la oportunidad de conocer a muchos compañeros que comparten su misma pasión por la nutrición y dietética, la biología y la ingeniería agrícola. Iniciemos este semestre como un nuevo comienzo, con paso firme. Pronto nos estaremos viendo aquí mismo donde estamos hoy. Bienvenidos, queridos novatos, a esta que será su hogar para el siguiente reto de sus vidas, llegar a ser un profesional, para cumplir sus sueños, para crear oportunidades, y para ser parte de esta sociedad pujante del Ecuador próspero, justo y libre que todos soñamos. Bienvenidos nuevamente a la Facultad de Ciencias de la Vida. Bienvenidos a la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra de la Escuela Superior Politécnica de Litoral. Mayo 2021 quedará grabado por siempre en sus corazones y sus recuerdos, porque es el inicio de una nueva etapa de sus estudios. Es el compromiso con su formación para convertirse en futuros profesionales responsables de las carreras de civil, geología, minas y petróleo, para convertirse en profesionales que aportarán con el desarrollo de estos importantes sectores estratégicos. Hoy aplaudimos y felicitamos este importante logro de formar parte de nuestra familia Politécnica. Siéntense orgullosos de formar parte de una educación pública de calidad, la cual contribuye con el desarrollo social y económico de nuestro país. Para cada uno de ustedes y sus familias, un fuerte abrazo y éxitos en nuestra querida institución SPOL. Estimados estudiantes, a nombre de todos los profesores de la FICET, les doy la bienvenida. Les agradecerles por la confianza que han depositado en nuestra institución, a pesar de las dificultades de la pandemia. Ustedes son ahora parte de una nueva generación de estudiantes que en pocos años contribuirá de manera activa con el desarrollo de nuestro país, incorporando una visión más globalizada en la que predomina la generación e intercambio de información de una manera más rápida. Nosotros estamos aquí para ayudarlos a cumplir estos nuevos retos. Espero de todo corazón se encuentren bien y listos para esta nueva etapa. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Soy César Martín, decano de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación de Fora. Bienvenidos a nuestra universidad y a esta facultad que será su casa durante los próximos años. A más de nuestros programas de grado y posgrado, FIEG es reconocida internacional y nacionalmente por sus laboratorios y sus centros de investigación, donde la ciencia es aplicada a la solución de problemas cotidianos que afectan a nuestra sociedad. Les invito a involucrarse en nuestros programas y nuestros contenidos que les ayudarán mucho a cumplir sus metas personales y profesionales. Una de las cosas que nos caracteriza a los politécnicos es ese orgullo que sentimos siempre de pertenecer a nuestra institución y a nuestra facultad. Por eso les invito a trabajar fuerte día a día en cumplir sus metas y objetivos. Felicitaciones y bienvenidos una vez más a la SPOL y a esta facultad. Conmigo tienen las puertas abiertas para resolver cualquier inquietud y cualquier duda que tengan. Hola, les saludo a María Antonieta Álvarez, subdecana de la Facultad de Ingeniería en Marítima y Ciencias del Mar del Espol. Queridos estudiantes, bienvenidos a esta su casa, la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar del Espol. Por el momento no podemos estar aquí presentes físicamente por motivo de la pandemia que afecta al Ecuador y al mundo, pero muy pronto, hoy, mañana, pasado mañana, pero nos vamos a reunir en esta que será de ahora en adelante su casa, donde harán muchos amigos, donde tendrán amistades que durarán toda la vida, donde podrán compartir con los profesores, con los directivos, la gran experiencia de ser un alumno de la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar del Espol. Bienvenidos, estimados novatos, bienvenidos a su casa. El hecho de que ustedes hayan llegado hasta aquí significa que tienen el ADN Politécnico. Estimados nuevos estudiantes, como decano de la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, es un placer darle la más calurosa bienvenida a la Espol y en la Facultad. Tenemos aquí estudiantes de cinco carreras, alimentos, industrial, materiales, mecatrónica y mecánica. Primero, los quiero felicitar por haber aprobado el ingreso. ¡Excelente trabajo! Por los próximos cuatro o cuatro años y medio, esta será su nueva casa y luego para siempre serán politécnicos. Harán amistades que perdurarán para siempre, conocerán profesores que los inspirarán, aprenderán no solo de matemáticas, ciencia e ingeniería, sino hacer parte de una comunidad, con todo lo que esto significa. Trabajar en equipo, ser ético, ser empático y comprender que las diferencias nos enriquecen como comunidad. Les toca empezar en tiempos de pandemia, estamos actualmente en modalidad virtual emergente. A mediados de año analizaremos nuevamente esta situación, tanto en la ciudad como a nivel de país. Y tengan por seguro que cualquier decisión que tomemos tendrá siempre como primer criterio su seguridad. Estimados estudiantes, como subdecana de la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, les doy la más cordial bienvenida al Espol, una casa de estudio que aspira siempre a la excelencia. A partir de hoy se exponen a una educación integral de alta calidad con estándares internacionales. Abóquense a sus estudios con ahínco, con pasión, con creatividad y sobre todo con una inquebrantable voluntad por aprender y superarse a sí mismos. Recuerden, el éxito depende de ustedes, de nadie más. Bienvenidos nuevamente a esta casa de estudios. Hola chicos, bienvenidos a Espol. Mi nombre es Daniela. Y yo soy Matías. Nosotros representamos a la Federación de Estudiantes Politécnicos del Litoral y somos un organismo ante la universidad. Nuestra labor se basa principalmente en la ejecución de actividades, tanto semiprofesionales, académicas, de cultura y de entretenimiento, por y para ustedes, los estudiantes. Además, buscamos su bienestar y los apoyamos en todas las situaciones que se les presenten, velando por sus derechos y escuchando sus ideas y proyectos. Siempre apuntando a mejorar la vida estudiantil y la experiencia politécnica. Para ti, para todos los que van a entrar y todos los estudiantes actuales. Si estás aquí es porque aceptaste el reto y de ahora en adelante tendrás que ponerle mucho esfuerzo, disciplina y dedicación. Porque nada de esto será fácil, pero siempre tendrás la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y juntarte con gente increíble que te ayudará a enamorarte de tu carrera. Y aquí entre nos, las calificaciones no lo son todo. Aprovecha el máximo tu tiempo aquí, únete a clubes, aprende nuevas cosas que no solamente tengan que ver con tu carrera. Forma parte de voluntariados, iniciativas estudiantiles y proyectos. Todo eso servirá no solamente para ser un gran profesional, sino también para ser una mejor persona. La vida universitaria será un reto y tendrás que atravesar un camino con muchos obstáculos. Pero también tendrás la oportunidad de conocer gente increíble que te va a echar una mano cuando lo necesites y que vele por tu bienestar. El viaje apenas empieza. ¡Bienvenidos a Skol! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!